librería roma por primera vez hace presencia en urrao a través de su librería móvil tenemos una gran experiencia de un amplio panorama en las feras del libro toda la zona cafetera risaralda caldas quindío hacemos mucha parte de tolima de huila vamos hasta hasta el chocó hasta parte también de la costa acá como tal hay una gran variedad de libros hay literatura infantil y hay canon literario hay sagas juveniles cierto hay mucho desarrollo personal psicología historia filosofía hay algunos libros de medicinas alternativas de dietas y de todos los valores también para todas las edades de más pequeño hasta hasta el más anciano puede venir y adquirir su libro una novedosa oportunidad para permitir a cada uno de los habitantes que tuvieron la oportunidad de acercarse conocer de los diversos géneros literarios los cuales permiten explorar y adentrarse en cada uno de los mundos que ofrecen los libros a través de cada página la lectura es importante digamos porque abre abre panoramas abre diferentes visiones cierto yo creo que ese es el tema más importante a resaltar de la lectura yo no tengo necesidad por ejemplo aunque sí maravilloso pero porque no tengo necesidad ir a roma para conocer de roma yo puedo leer sobre roma un libro con toda la historia de roma como resumiendo la lectura permites diferentes miradas un espectro más amplio no hablo de la realidad misma porque la realidad misma no se puede no se puede tocar sino diferentes panoramas diferentes visiones de la realidad eso es como lo más importante a resaltar en la lectura